Este municipio puede seguir reinaugurando plazas, puede seguir trabajando en las obras que teníamos previstas, obviamente con muchas dificultades, pero con una gestión que continúa activa, tratando de llegar a cada rinconcito de Tigre, pero en el convencimiento de que el camino que vamos a tomar va a ser el camino del trabajo, del crecimiento y de una mejor calidad de vida para todos los vecinos. En segundo lugar, el nombre de la plaza tiene que ver también con algo simbólico para estos momentos, es un presidente que supo darle muchos derechos a los argentinos, elevar sus condiciones de vida, desendeudarnos, dar trabajo fundamentalmente a muchas familias y eso el pueblo no lo olvida, creo que vive en la memoria del pueblo el paso de Néstor Kirchner por su presidencia. Estamos sumamente felices, es más por eso estamos acá acompañando la inauguración, la verdad que fue lo mejor que pudieron haber hecho, valorar lo que tenemos y que dé ganas después de apostar un poco más y poder ayudarnos un poquito más acá en las tunas, la verdad, felices. Me parece muy bien, muy bien, pero me gustaría que la gente tome conciencia y trate de mantener también en forma, porque es un gasto inmenso, oportunidad buena para los chicos y para toda la persona. Me parece perfecto y era muy necesario, así también tienen un poquito de conocimiento de las cosas y pueden tratar de cuidar lo que son de ellos también. Muy bueno, lo había visto hace un tiempo y bueno, estaba mal, estaba arruinada, ahora la veo que está muy bueno, para tener un espacio donde recrearse.